Esto lo que ha dicho Yone Belarra, Rubén, ¿España es negra y es mestiza? Hombre, pues negra como tú y negra como yo, y así estamos, pues claro. Pero si es que han enloquecido, han enloquecido el movimiento wow, comunista y proetarra, han enloquecido. El otro día teníamos un secuestrador de la ETA, Arnaldo Tegui, hablando de la extrema derecha de la inmigración, un secuestrador de la ETA, pero es que nos hemos vuelto locos, que el secuestrador de la ETA, Otegi, hablando de inmigración, pero tú qué dices, criminal. Y ahora tenemos a los de Podemos que están enfadaditos con el gobierno y le echan en cara las multinacionales en España. Es cierto que deberíamos anteponer más y mejor nuestros intereses nacionales, pero lo que no puedes hacer es disparar a bocajarro contra las multinacionales, porque si las multinacionales marchan, tendremos un problema. Otra cosa es que haya que anteponer nuestros intereses nacionales a otros intereses de élites y de las plutocráfias. Pero ese discurso no tiene ningún sentido. Y ya decir que España es negra, latina, o no sé qué que ha herido decir, no. España es cristiana y caucásica. Esto es la vida. No estoy diciendo nada revolucionario. Es la vida. ¿Esto no es radical, Rubén, defenderlo? Decir que España tiene que ser caucásica y cristiana no es de extrema, extrema, turbo, derecha? No. Es de extremo, extremo, turbo, sentido común. Es que vamos a ver, es que Europa, es que claro, estamos... Esto es un problema. Cuando tú niegas la historia, la biología, la antropología, para inventarte la basura del género y todo lo que se han inventado estos malditos woke, estos malditos comunistas, es claro, la situación es enloquecedora. Europa es cristiana y caucásica. Fin. Otra cosa es que haya una inmigración que debería ser ordenada, regulada, reglamentada, y no lo que tenemos ahora. Que eso es una auténtica locura. Eso es, forma parte de la agenda criminal 2030, que tanto le gusta al gallo margallo, eso forma parte de la disolución de las patrias y las identidades. Ellos necesitan que el faro de la civilización, que fue Europa, nunca vuelva a ser. ¿Cómo lo hacemos? Con una invasión migratoria sin precedentes, que destruye nuestros valores, que destruye nuestros orígenes. Vuelvo a recomendar, y no lo dejaré nunca de recomendar, el libro de Oriana Falacci, La rabia y el orgullo, léanlo, El retorno de los dioses fuertes, de Russell Reno, Soberanía, de Jorge Buxadell, no nos podemos volver locos. Unos países más seguros de Europa, Hungría, Polonia. Y eso que ahora Polonia está dirigida por un trastornado mental del Partido Popular de allí de Polonia, por poco tiempo, que pacta con los comunistas, que pone una abortista al frente del Ministerio de la Familia, todo muy normal. ¿Hungría? ¿Alguien puede decir que Hungría no es solidaria? ¿Un millón de ucranianos acogidos por la guerra? ¿Problemas en la seguridad? Cero. Mezquitas cero, claro. Yone Belarra dice, claro, es que en Europa acogemos a los ucranianos, porque son blanquitos y rubitos, pero no acogemos a negritos y a personas del Magreb. ¿Qué se le puede decir ante esto? Pues, básico. Venga, primero, de asilo político. Primero de refugiados. Vamos a primero de refugiados. Hay que enseñar al que nos ama. Acogemos a ucranianos porque vienen de una verdadera guerra. La guerra de agresión del criminal de guerra de Putin contra Ucrania. Perfecto. Y se los acoge. Y cuando Ucrania gane la guerra, que la ganará. Si no les dejamos caer, porque aquí también la fiesta va por otro lado, volverán. Son unos refugiados que se asimilan perfectamente. No causan el menor de los problemas, comparten valores, hábitos, costumbres, y se asimilan perfectamente. Repito, es que Hungría tiene un millón y Polonia dos. No pasa nada. Países más seguros de Europa. Pero, lo que viene del Magreb es una invasión calculada para destruir Europa. Ah, esto es otra cosa. Ah, yo no tengo nada en que el color de la piel de la gente. El problema es, lo que viene del Magreb es una invasión calculada. Los famosos menas del iPhone y del pasaporte roto. Entonces, no tiene nada que ver con el color de la piel. Es más, si precisamente las personas de raza negra que vienen de África son cristianas. La mayoría. O una parte razonablemente importante. Y se asimilan perfectamente. No dan el menor problema. O la población china que tenemos no dan el menor problema. Los problemas vienen con esa invasión calculada, dirigida desde el Magreb contra España y contra Europa. Y si queremos problemitas, miramos a Francia o miramos a Bélgica, que no tienen ni política exterior, ni política de seguridad, ni política interior por la inmigración. Pero eso sí, el woke, el mermado, el trastornado de Macron, retirándose para que gane Melenchon frente al EPN. Es que así no hay manera, pero bueno, todo llegará. Y yo creo que la hora de los patriotas, siempre lo mantenido llegará. Y entonces, España y Europa, grandes de nuevo, nos desharemos de toda esta basura.